Mira distintos entrenamientos, mira distintos enfoques de inversión hasta que encuentres el adecuado para ti. Las tres variables más importantes de las inversiones son conocimiento, experiencia, rentabilidad y tiempo. Que entre más temprano comiences, más rápido lo logras. De manera religiosa tienes que dedicar parte de tus ingresos a la inversión. Mi consuberancia es automatizar el proceso de inversión. Si eres una persona de 85 años que está jubilada, la vida está resuelta, nietos, hijos, la pareja, o sea, tú estás tranquilo. Y tú me dices, no, vamos a invertir en Bitcoin, trading con Bitcoin. Yo te digo, ¿para qué? Tú eso no lo necesitas. Te puedes hasta morir de un infarto, eso es para problemas. ¿Por qué? Porque ese activo no va de acuerdo a tu perfil, a tu situación. Tal vez lo que tú quieres es alguna emoción fuerte, pero hay emociones que son igual de fuertes, pero menos costosas. Entonces, yo lo que te diría es, mira distintos entrenamientos, mira distintos enfoques de inversión hasta que encuentres el adecuado para ti, el que mejor podría funcionar para ti. Yo lo que sí podría decir es que en el intermedio, mientras aprendes a invertir, las tres variables más importantes de las inversiones son conocimiento, experiencia, rentabilidad y tiempo. De esas cuatro, las más importantes son tiempo y rentabilidad. Y entre tiempo y rentabilidad, la más importante es tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más temprano comiences, más rápido lo logras y más probabilidades hay de que lo logres. Y ese tiempo es mucho más importante que tu conocimiento, tu experiencia y que la rentabilidad. Porque el factor tiempo lo es todo, absolutamente todo. Entonces, yo lo que te diría es, mientras aprendes, mientras encuentres algo que vaya de acuerdo con tu personalidad, con lo que te encaje, pues tú lo que sí puedes hacer es comenzar un proceso de inversión que se denomina DSA o inversión periódica y realizarla a través de fondos de inversión indexados. Por ejemplo, un fondo de inversión indexado al Standard & Poor's 500. Entonces, fíjate que mientras tú aumentas los ingresos, mientras desarrollas habilidades para la inversión, tú podrías ya comenzar un proceso de inversión periódica, 20 dólares, 50 dólares, 100 dólares o lo que sea, a través de un fondo de inversión indexado que te permita tener exposición al mercado y a través de la diversificación te permita tener cobertura para que no vayas a perder el dinero. Pero al ser una inversión periódica, pues tendrás muchas probabilidades de lograr resultados. ¿Sin importar la cantidad de dinero que le ingrese mensualmente? No importa la cantidad. Lógicamente es mejor ahorrar mensualmente 5 mil que 5 dólares. Es mejor. Pero no importa la cantidad. Lo que importa en las inversiones y en todo en la vida es la consistencia, la constancia. La constancia tiene que ser constante. Arnold Schwarzenegger, el Terminator, le preguntaron ¿cuál es la clave del éxito? ¿O cuál fue la clave de tu éxito? Y él decía las repeticiones, las repeticiones, las repeticiones, todos los días. Entonces él dice, yo todos los días hacía tres rutinas de tres horas cada una. Todos los días, tres rutinas de tres horas cada una. Por eso yo era el mejor. Y en el tema de las inversiones, ¿esto en qué se traduce? En que tú cada mes o cada semana o cuando lo hayas definido, de manera religiosa tienes que dedicar parte de tus ingresos a la inversión. Un religiosa a muerte. Eso tiene que ser sagrado para ti, porque eso es al final de cuentas lo que nos va a salvar la vida en términos financieros más adelante cuando ocurra un imprevisto o cuando lleguemos a viejos o cuando aparezca una oportunidad y podamos aprovecharla. Y entonces aquí, ¿cómo sería la situación de abrir el broker? ¿Cuál me recomendarías? ¿Cómo transfiero el dinero al broker? ¿Cómo lo hago? Bueno, no, en la práctica tú tienes que abrir una cuenta con un broker. No te va a recomendar ninguno por cuestiones legales. Después se quiebra un broker y dicen, ay, culpa de Ángelo. En privado yo sí les digo, no, yo trabajo con este. Pero en público no, ¿por qué? Se encuentran con personas muy infantiles. Y si yo aquí digo un broker y después se quiebra ese broker, lo hace un staff y dicen, ay, estaba mangualado por Ángelo. Entonces por eso no lo digo. Pero búscate un broker que esté vigilado, regulado y supervisado en tu país de domicilio, que tenga unas oficinas donde tú puedas ir a insultarlos o a ir a buscarlos si algo ocurre. Eso no garantiza nada, pero por lo menos tiene que cumplir con estándares mínimos de calidad en términos de las operaciones y de las transacciones y de protección a los clientes y de manejo de los recursos. A partir de allí, mi sugerencia es automatizar el proceso de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Tú abres la cuenta con el broker. Tienes una cuenta bancaria. Cada mes en esa cuenta bancaria te ingresan la nómina. Darle la orden al banco de que de esos mil euros o mil dólares cada mes envíe al broker cincuenta dólares o cien dólares o doscientos dólares. Le das la orden al banco para que en tal fecha cada mes de forma automática envíe ese dinero. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Que tú te ganas mil. De manera automática el banco te manda cincuenta al broker. Lo que termina ocurriendo es que tú aprendes a vivir con novecientos cincuenta sin darte cuenta porque el dinero sale automáticamente para el broker. Y a continuación le das la orden al broker. Cada mes en tal fecha toma este dinero, lo inviertes en este fondo indexado. Tú le das la orden una vez y que lo haga de manera periódica automáticamente. Claro, no tienes que pensarlo, ¿no? Tú ya no tienes que pensar. Entonces si la bolsa está cayendo, tú ya no vas a decir, ay no, es que me veo miedillo. No. Entonces sencillamente eso va a ocurrir, tú ni te das cuenta. Y entonces va a pasar un año, dos años, tres años, cuatro años, cuando tú, uh, ¿y esto qué es? Porque eso pasa, eso pasa. Tú automatizas el proceso de inversión, no estás vigilando eso y después de cierto tiempo tú dices, uy, pero mira, hay un dinero que no es mucho, pero es mejor tenerlo que no tenerlo.